Estas imágenes corresponden a la madrugada del 24 de noviembre del 2013 en Peñalolén. La casa de Alicia Sánchez es consumida por el fuego. ¿Cómo parte este incendio? ¿Por qué se provoca? ¿Qué pasó? Mira, el peletaje de bomberos dicen que yo fumaba mucho por un cigarro. Estaba fumando cansada, quedó el cigarro ahí encima de la cama. Tomó primero la cama, después la cama se empezó a prender todo y ya... Y conmigo adentro. A mí me sacaron. ¿Y usted por qué no tuvo conciencia en ese momento? Porque yo tomo pastillas para dormir. Alicia es trasladada de urgencia hasta el hospital El Salvador. El menor de sus hijos, David, la tiene como carga en su zapre y solicita el cambio de centro asistencial. Acogiéndose a un convenio, llega hasta el centro de alta complejidad de quemados del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. Yo pensé que de verdad se moría en el instante. O sea, era algo horrible. El doctor Alejandro Flores es el encargado de recibirla. Llegó con riesgo vital inminente, con unas quemaduras en un gran porcentaje de su cuerpo. Principalmente en la cara, en los ambos brazos, en las piernas, en el tórax y en la espalda. Los primeros tratamientos a los que se somete Alicia en la UCI Quemados de Mutual funcionan de gran forma. Su familia, esperanzada, no deja un solo día de ir a verla. Pero un inesperado contratiempo pone en riesgo todo lo hecho hasta ahora. Ella cursa con un síndrome que se llama síndrome de Steven Johnson, que es el símil de una reacción alérgica en su piel. Lo que hace es retroceder mucho del avance, pues todos los injertos que se habían instalado se desprenden. Alicia tuvo un caso que es excepcional en la literatura médica, donde tuvimos que ir, entre comillas, aprendiendo con la paciente. Pues ninguno de nosotros, y probablemente nadie en Chile, tenía la experiencia de haber tenido un caso de la complejidad del caso de Alicia. La Mutual Familia es vida. Es vida. Lo que tal vez, yo te digo sinceramente, mi mamá en la posta central hubiera muerto. Tenemos un antes del incendio y un después. Y el después ha sido completamente maravilloso. Todo lo que uno no, cuando uno tiene a su papá hay muchas cosas que no aprovecha, Pancho. Hay muchas cosas que tú de la vida no sabes aprovechar. De repente te quejas porque no tienes un, no sé, para comprarte algo, pero hay cosas más importantes. Y esas cosas nosotros las valoramos después del incendio.